Bueno, me llamo Carlos González Tardón, soy licenciado en psicología, estoy haciendo el doctorado de métodos de investigación en psicología y mi tesis doctoral es sobre la inmersión en videojuegos. Entonces aquí voy a hablar no de la inmersión sino de la creatividad en los videojuegos. La idea de creatividad y videojuegos siempre se une al desarrollador, al que hace el videojuego que es muy creativo o no. Y el tema de qué es la creatividad y qué no es creatividad, la diferencia entre creatividad, arte y originalidad, también me gustaría hablarlo porque si no a lo mejor no se entiende esta conferencia. Es muy introductoria, lo primero por el tiempo, ya que tenemos un poco menos de una hora ahora mismo. Y son muchos temas porque vamos a ver cómo los videojuegos pueden encauzar la creatividad de una persona. Desde el punto más alto, que es por el medio del desarrollo de un videojuego, hasta el más bajo, que es en el hecho de jugar. Cuando se está jugando también es una situación creativa y explicaremos por qué. Entonces, pasemos a, bueno, qué es la creatividad. Creatividad y videojuegos, definiremos creatividad y definiremos videojuegos porque creo que es importante para estar todos al mismo nivel, por lo menos para que se entienda de qué estoy hablando y que no haya confusiones. Otra cosa es que se esté de acuerdo o no, que, bueno, eso es parte. Entonces, ¿qué es la creatividad? Pues creatividad en el fondo es tener la capacidad de crear. De crear y, bajo mi punto de vista, en un sentido muy amplio. O sea, cuando, o sea, no creo que sea exclusiva humana, sino de todos los seres vivos con capacidad de aprendizaje, ya que si consideramos que es la capacidad de crear y aprender es crear nuevos conocimientos, a partir de la experiencia, por lo tanto, cualquier ser que aprenda es creativo porque tiene la capacidad de crear. Entonces, el modo clásico de hablar de creatividad, sobre todo desde la psicología, está más bien guiado hacia lo que es el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. O sea, el pensamiento divergente lo que quiere decir es que a partir de una situación inicial se llega a una situación que no es la habitual. O sea, que, o sea, si estamos ante un problema, lo que se considera una persona creativa desde la psicología es aquella que llega a una solución que el resto de las personas no han llegado. Por eso se llama divergente, porque se va fuera de lo normal. Y convergente es justo lo contrario. Son las personas que ante una situación o ante un problema llegan a la solución más común o más habitual. Yo creo que eso no es creatividad porque eso es originalidad. Tú eres original cuando haces algo que los demás no hacen. Por lo tanto, tiene que haber un marco de referencia, ya sea externo a nivel social o interno contigo mismo. O sea, tú puedes ser original si tú tienes unas rutinas y haces algo que la rompe, eso es ser original. Y sobre todo, también creo que la originalidad es un estatus, aparte de externo también es mucho más amplio porque una piedra puede ser original, tener una forma original, distinta a las demás piedras. Pero una piedra no puede ser creativa. Es diferente, o sea, la creatividad es una acción, la originalidad es un estatus, por así llamarlo. ¿Por qué digo esto? Porque, y bueno, sobre qué es artístico y qué no, yo ahí no entro porque es muy difícil y no estoy capacitado para eso. Porque habitualmente, sobre todo desde la psicología, cuando se habla de creatividad siempre se dice que hay tres, la persona que es creativa, el ambiente y el medio en el que es creativo. Y sin esos tres no se puede ser creativo. O sea, el ambiente... Entonces, claro, la pregunta es si Van Gogh hubiera estado haciendo sus cuadros en una isla desierta, ¿sería creativo o no? No sería creativo porque no hay ningún marco de referencia. O sea, no habría un ambiente en el cual compararse. Yo creo que no, o sea, es igual que un constructor en una isla desierta sería un constructor, aunque no hubiera otras personas que no fueran constructores. Yo creo que es un acto y una forma. Entonces, al ser tan amplio, también, y aparte de amplio, estrecho la forma de verlo, me parece muy importante de que en nuestra sociedad ser creativo o no serlo es como de unas ciertas personas y que los demás no lo somos. Yo no lo comparto en absoluto. Creo que todo el mundo es creativo. Otra cosa es que se reprima esa creatividad, que lo hacen desde la escuela y desde otros muchos lugares. Pero potencialmente todos somos muy creativos. Bueno, entonces, ¿para mí qué es la creatividad? La creatividad se da sobre todo en lo que tiene que ver con resolución de problemas. O sea, una situación de resolución de problemas, no sé si todo el mundo sabe lo que es, me imagino que sí. O sea, es una situación en la que hay una persona que tiene un problema que quiere resolver, conoce una serie de herramientas y tiene una serie de habilidades, talentos, o cualquiera llamarse, y crea un resultado que es superior a la suma de las partes. O sea, si tú tienes el problema, o sea, el bastidor, las herramientas y la persona, pero los pones todos juntos no tiene ningún sentido. Tiene que haber una situación creativa en la cual todo confluya en crear algo superior a lo que es pintura, a lo que es un bastidor y a lo que es una persona. Esto es más allá, porque es una representación de algo que no existía al principio y ahora sí existe, por lo tanto se ha creado. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre esto, algún comentario, alguna crítica? Me gustaría que participaran mucho, porque somos tan poquitos que si alguien quiere participar estará encantado. Bueno, entonces, ¿qué son otras situaciones creativas? La música, la misma, persona, problema, herramientas y habilidades y un resultado. La gastronomía, que ahora está en boga, igual, exactamente lo mismo, Ferranadría, si no lo conocen, pero también en la vida diaria. Una persona, un problema, unas herramientas y habilidades y un resultado. Eso es una forma de llevarlo. Entonces, claro, ahora dirán, ¿esto es un problema o es una tarea? La diferencia entre problema y tarea. Un problema es aquello, es algo que quieres hacer o que quieres solucionar y no sabes cómo hacerlo. Por lo tanto, tienes que inventar la forma de hacerlo. Una tarea es algo que tienes que hacer o debes hacer y sí que lo sabes cómo solucionar de una forma concreta y lo haces. La diferencia entre problema y tarea, la única diferencia que hay, es el modo en el que se lleva a cabo. Por ejemplo, una persona que está trabajando, esto viene del libro Fluir, de un nombre que no sé pronunciar, si mi, que alguien lee, una cosa así, pero se llama Fluir, el que tiene que ver con mi tesis doctoral también, que es sobre la inmersión. Pues dice lo siguiente, que es lógico, una persona puede estar en una cadena de montaje y estar constantemente poniendo una pieza en un agujero. Y diréis, eso tiene una creatividad cero. No es nada creativo. Claro, no es nada creativo si es una tarea. Ahora, si la persona lo que quiere es ser cada vez más rápido o, al contrario, gastar cada vez menos energía en hacerlo, eso se convierte en un problema, en una tarea. Porque lo que tiene que hacer es averiguar de qué forma lo puede hacer, de una forma más eficiente y entonces tiene que ir probando cosas. Probar. Eso es muy importante en la creación. La creación es un proceso, aparte de resolución de problemas, de probar. Porque cuando, aquí estamos en Bellas Artes, una persona está pintando un cuadro, no coge, lo pinta y le queda perfecto. Ha tenido que tener también mucho tiempo detrás de pruebas y de pensarlo bien. Porque es que no, o sea, la creatividad es una cosa, la creación es una cosa de trabajo. Aparte de talento y de ganas, pero de trabajo. Es una cosa que se gana. Entonces, la persona que está en la línea de montaje también es igual. Es un trabajo, una tarea, pero convertir una cosa en creativa, lo único que tiene que haber es un reto, un problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Qué rápido vamos hoy. Entonces, ¿qué son los videojuegos? Los videojuegos, bajo mi punto de vista y hasta donde he podido llegar yo, se componen de cuatro cosas. Son una simulación informática interactiva. ¿Qué quiere decir interactiva? Interactiva quiere decir que hay un intercambio de información entre el sistema y la persona. ¿Qué quiere decir intercambio de información? Que la persona modifica lo que pasa dentro de la pantalla y lo que pasa dentro de la pantalla modifica el comportamiento de la persona. O sea, tiene que ser bidireccional. Si no fuera bidireccional, ¿cómo sería? Una película. Una película, lo que pasa en la pantalla afecta a la persona porque la afecta emocionalmente o como, bueno, cualquier manera. Pero al revés no. O sea, la persona no puede afectar a lo que pasa en la pantalla. Ocurre y punto. Eso es una diferencia, por ejemplo, con los videojuegos y los otros medios no interactivos. Entretenida. Fundamental. O sea, cualquier simulación informática interactiva puede ser el Word, por ejemplo. O realidad virtual. Eso. La única diferencia es que esto es una forma de ocio. Por lo tanto, tiene que ser entretenida. Y lo último es que es inmersiva. O sea, provoca la inmersión. ¿Qué es la inmersión? Es en el momento... Bueno, ¿qué es la inmersión? En eso estoy trabajando y es bastante más complicado. Pero bueno, vamos a resumirlo. Es el momento en el que la persona pierde noción de toda realidad y entonces lo único a lo que está atento y concentra toda su inteligencia, atención y emoción es en lo que está pasando en la pantalla. ¿Y eso qué le hace perder? Aparte de todo lo que le rodea, toda la realidad próxima. O sea, una persona que está jugando y está metido en el juego, tú puedes pasar por delante, por detrás de ella, decirle cualquier cosa que es que ni te escucha. Toda la atención. Pero también hay una cosa muy importante, que se modifica la percepción de temporalidad. Pese a lo que estamos acostumbrados, el tiempo es una percepción igual que la vista y nos engaña. O sea, si tú no prestas atención a lo que es el tiempo, lo pierdes. Ya sea aumentándolo o reduciéndolo. ¿En qué sentido se extiende? Tú cuando estás en un examen y no te sabes las preguntas, una hora es eterna. Eterna. Porque estás tan concentrado en que pase la hora que el tiempo se hace eterno. Mientras que si estás jugando con tus amigos, te puedes decir, uy, si ya son las 9 de la noche. Y eso pasa con los videojuegos. Entonces, como se puede ver, los videojuegos tienen dos partes. Una parte objetiva, que es la que puede controlar el desarrollador, que es la simulación y la interactividad. Y otra parte, que es subjetiva del usuario. Que es si es entretenida o no, o si es inmersiva o no. Esto es muy importante, porque los juegos no se entienden en absoluto sin el usuario. Y eso muchas veces se pierde. O sea, tú tienes un juego y si no juegas con él, no existe. Es un hecho. O sea, no tiene existencia. Y hay muchas veces que se olvida. O sea, cuando se habla de los videojuegos, siempre se piensa en el desarrollador, en la consola, en el cartucho. Pero al jugador se le obvia totalmente. ¿Por qué? El juego general, o sea, lo que se entiende por juego, fuera de los videojuegos. O sea, por ejemplo, entretenido. Cuando una acción se pasa de una actividad, por ejemplo, agresiva a un juego. O sea, una persona puede estar dándole patadas a una verja, así de sencillo, y puede ser una conducta totalmente agresiva y con una intención de romper esa verja, sin ninguna cosa más que molestar. O puede ser que a ella le entretenga. Entonces se convertiría en un juego. Es para que entendáis que la subjetividad en los videojuegos está impresa en todas partes. Es un fenómeno psicológico. Más allá de que sea tecnológico, es psicológico, es sociológico, es económico. Ahí muchas cosas intervienen en los videojuegos. Bueno, ya he introducido qué es los videojuegos, que es cómo vamos a hablar de creatividad aquí, porque la creatividad daría para un debate muy largo. Vamos a empezar los niveles o clases de creatividad que se pueden dar. Creatividad entendida de dos maneras, porque vamos a intentar unir la idea clásica de creatividad, que es creatividad más originalidad, y también la creatividad como lo hemos explicado antes, como resolución de problemas. Pero para que se entendiera por qué también los videojuegos son un arte, que yo creo que sí que lo son, porque cumplen con todos los requisitos para ello, pues vamos a intentar también buscar ejemplos los más originales. Va a ser rápido, sobre todo porque hay muchos temas y cada uno podría dar para... Bueno, ayer de hecho, con el primer tema que voy a tratar yo, la primera transparencia, se hizo una conferencia de hora y media, para que entiendan que aquí es imposible. Vamos, estamos en la transparencia 12 y si me tuviera que extender sería imposible. Entonces, lo primero, bueno, no se ve muy bien, pero lo primero sería el nivel básico de los videojuegos, porque son videojuegos, son visionados. Sería el apartado gráfico, pero también el de sonido, las bandas sonoras, efectos de sonido, etc. O sea, todo lo que es más técnico y que tendría mucho que ver con todo lo que son las artes visuales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos, que sería Flow, que es el primero, el de la izquierda, que trata sobre un tema similar a lo de mi tesis, y Darwinia, que es el de abajo a la derecha. O sea, aquí podemos ver dos formas de representar un videojuego. La primera sería con un estilo más asiático, o sea, que muy interesante, y el juego es muy interesante y se puede jugar en Flash. Aunque está para la PlayStation 3, el juego... ¿Puedes apagar esta y dejar estas encendidas? Bueno, la de Flow y Darwinia, lo que tiene de... Bueno, ahora estamos en la oscuridad absoluta. Darwinia lo que tiene de interesante a nivel creativo, es una conferencia muy creativa, es una conferencia... Lo que tiene de creativo es que utiliza, porque es moderno, o sea, no es un juego antiguo, utiliza técnicas que ya se supone que están pasadas, que es todo la poligonal, lo expresa de una forma mayor, o sea, que se ven hasta las líneas de los polígonos, y crea un ambiente visualmente muy atractivo. O sea, que la creatividad también es coger herramientas que ya se supone que están pasadas y utilizarlas de forma creativa, o sea, de forma original, más bien, de una forma nueva. Entonces, esto sería el apartado visual. También en sonido, también hay muchísimos, o sea, bandas sonoras muy bien hechas, efectos de sonido muy trabajados y que utilizan formas muy novedosas, como, por ejemplo, cuando hay varias personas disparando en un juego, se utiliza una forma para que no suene todo a la vez, sino que vayan sonando poco a poco para que las personas, o sea, en vez de ser realistas, lo modifican para que suene mejor. Bueno, ¿qué más? Aparte de lo que es todo el apartado técnico, tendríamos también la historia. Los videojuegos, la mayor parte de ellos, tienen una historia, y eso está claro. Si un libro se puede considerar original, creativo o no, un videojuego igual, sobre todo mientras que narra una historia, puede ser valorado como tal, y como una forma artística. Yo he puesto aquí como ejemplo Alice, que para mí me parece como el claro ejemplo de lo que es una historia, por lo menos peculiar y muy original. Es de American Maggi, que la verdad es un buen diseñador de videojuegos, puedes tener sus más y sus menos, pero lo es. Entonces aquí coge una historia clásica, como es Alice en el País de las Maravillas, la avanza diez años, esa es Alice, y entonces lo que, para que veáis la parte original, lo que hace es que Alice, se han muerto sus padres en un incendio, entonces se vuelve loca y la meten en un internado, en un psiquiátrico, y está como una cabra. Entonces lo que hace es volver a su mundo imaginario, pero claro, el mundo imaginario de Alicia se ha visto totalmente perturbado. Entonces claro, ya veis como es el gato, para que os hagáis la idea, ella va con un cuchillo, pero visualmente está muy bien, y la historia realmente a mí me gustó, me parece, y muy adulto, eso sí, es un juego para adultos, porque es muy violento, y aparte que está hablando de que una persona tiene una enfermedad mental, porque es eso, y se supone que es la lucha por conseguir recuperarse del trauma de sus padres. Háganse a la idea, la idea de que es la historia. ¿Alguien tiene algo que aportar sobre la historia? Es que tenemos un especialista en literatura digital, por así llamarlo. ¿No? Nadie... ¿O no? Nadie... O no. 100% O no. Lo que ha возможно, si aportar单, como que en el принципе al de la iglesia, tiene que hacer un poco más caro, y tiene que hacer que hacer que Ciencias Gracias. Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un juego que vale la pena conseguir. Yo creo que las personas que quieran ver un poquito más dentro de lo que es lo comercial este juego, de hecho, la narratividad en los videojuegos se está llevando, hay una transfusión entre cine y videojuegos muy grande, no solo por medio de las adaptaciones de unos y otros, sobre todo los videojuegos son muy comunes desde el principio, ET, etcétera, con más o menos acierto, siendo un videojuego, y al revés también, los videojuegos ahora ya son Resident Evil, Silent Hill, hay muchísimos, este se está haciendo ya la película, y de hecho, la otra película que hay otro juego que no, ni se ha publicado, ni está en desarrollo, de American Magie, que le han comprado el guión, que es el de Oz, claro, y ya lo están realizando la película, antes incluso, o sea, el guión del juego se está convirtiendo en película, y ahora hay desarrolladores de videojuegos, bueno, ha habido varios casos ya, personas que son del cine que se están pasando a los videojuegos, entre ellos Spielberg y Lynch, también lo intentó, pero no, no salió, Baker también, lo ha hecho con Jericho y otros ejemplos. Entonces, seguimos, bueno, de momento, clásicamente, que es cuando se habla de creatividad y videojuegos. Vamos cada vez hacia cosas más distintas, también una forma de encauzar la creatividad es por medio del desarrollo de formas de control, por así llamarlos, de pad, de... aquí vemos una original forma de llevar la música a los videojuegos, que es por medio de una guitarra, una guitarra simulada, en la cual se pueden tocar una serie de canciones, sobre todo de rock. Entonces, según vayas subiendo y tú vas rascando, y van sonando las canciones. Es un juego, evidentemente, además, toda la estética es de juego, con esto no aprendes a tocar la guitarra en absoluto, pero está muy bien porque esto y junto con la Wii, pues son unas formas también antiguas, porque ya ha habido pistolas, ha habido de todo, pero son formas de control bastante novedosas que aportan bastante a la jugabilidad. También las... las alfombras de baile, también son otra forma, o sea que también a nivel de hardware también se puede innovar y crear. Luego está la jugabilidad. La jugabilidad es fundamental, un videojuego tiene jugabilidad. Entonces, yo he puesto como ejemplo el WarioWard, porque realmente me parece muy interesante. Lo que propone es microjuegos sin ningún tipo de nexo entre ellos, a mucha velocidad, en el que tú no sabes lo que tienes que hacer. Te dicen que no se te caiga la... Bueno, este es el de Wii. Que no se te caiga la escoba, y tú tienes que hacer así con el mando para que no se te caiga. Que no se caiga, o sea, mete el dedo en la nariz de... Entonces, esto lleva a un punto de agilidad en el juego muy elevado, o sea, porque es que tienes que estar... Entonces, en la jugabilidad también se pueden crear nuevas formas de jugabilidad, y este es un ejemplo. También muy entretenido y a la gente le encanta este juego. Como veis, son casi todos... son todos comerciales, todos los juegos que estoy poniendo aquí son comerciales, aunque Alice es un poco especial, pero lo que es importante es también... Si estoy hablando de la creatividad de los videojuegos, tengo que hablar de los juegos que los jugadores juegan, no de juegos hechos por artistas que son de modo independiente, porque aquí tenemos un artista que va a exponer los juegos. Entonces, el siguiente paso en la creatividad. Hasta aquí estamos hablando de videojuegos comerciales desarrollados por especialistas y por grupos muy grandes de desarrollo. Aquí lo que quiero presentar es la generación de contenidos por parte del usuario. ¿En qué sentido generación de contenidos? Ahora mismo se han dado cuenta, casi todas las compañías, que una parte muy importante de los videojuegos lo constituye la gente que juega. Y una forma de mantenerles o atraerles hacia consolas es abrir la consola para que la gente pueda hacer sus propios programas, trastear con ellos. Entonces, aquí vemos tres ejemplos de gente amateur que participó en un concurso que hizo Microsoft, porque Microsoft en su nueva consola, en la Xbox 360, ha creado un paquete de desarrollo de videojuegos, que luego se pueden más o menos utilizar en su consola, aunque con ciertas limitaciones, aunque lo están abriendo aún más. Nintendo también lo ha hecho y PlayStation 3 también, porque utiliza Linux. O sea, hay un movimiento para que las personas puedan crear sus propios videojuegos, que es muy interesante. Por ejemplo, ese de ahí a la derecha, si mal lo he entendido, porque no hay mucha información, en el concurso lo que te daban era, aparte de un ordenador, una consola, lo que te daban era el primer premio lo publicaban. O sea, la persona que enviara el primer premio se lo publicaban luego en el sistema de descarga de videojuegos que tiene la Xbox por Internet. Entonces, cuando esté ya totalmente programado, las personas van a poder descargarse ese juego como uno más, como Flow, que también es igual, que se lo compraron. Entonces, ese de arriba a la derecha, que se llama Blazing Pirates, ese fue el primer premio compartido con otro. La otra persona que hizo un juego era un desarrollador profesional Flash. El que hizo este juego, que fue el primero también, era un dependiente de tienda y ganó el primer premio. O sea, un dependiente de tienda puede hacer un juego que luego va a ser publicado. Ahora sí, antes era imposible. Y luego, a través de Flash, como ayer nos hicieron el curso, hay muchísima gente que está publicando videojuegos por Internet, para ordenador, y que tienen algunos una calidad bastante alta, bajo mi punto de vista, sobre todo para estar hechos por amateur, que lo hacen esos ratos libres. Entonces, otra forma de crear contenido más clásica, aquí vemos a la derecha, se llama StarCraft, supongo que los que juegan a videojuegos lo conocen, es por medio de editores de mapas, de mapas, para poder luego jugarlos y compartirlos. Esto es muy común en los juegos de estrategia, porque lo que hace es aumentar la vida del juego. Porque si tú pones un juego con 70 mapas y quieres que jueguen por Internet, si creas un editor, las personas luego hacen sus propias comunidades y crean ellos sus propios retos y sus propias historias, en el fondo. Es especialmente importante el StarCraft porque en Corea es el deporte nacional, por así llamarlo. En Corea hay cuatro ya canales de televisión exclusivos de juegos electrónicos, en los cuales batallan a través de Internet jugadores profesionales que ganan mucho dinero por jugar solo a esto. Hay también estadios donde la gente puede ir a verlos jugar en directo y es impresionante. Este juego, ahora mismo si no me acuerdo cuándo operamos, es de los años 90 y estamos hablando de una vida de 12 años, que es impresionante para un videojuego. La creación de contenidos es buena para el usuario, porque puede expresar su creatividad y luego jugar con él, pero también para el mismo desarrollador, porque le da una vida muchísimo más amplia a sus juegos. Entonces, seguimos profundizando en la creatividad. Aquí tenemos ya, hasta aquí hemos visto crear contenido, los desarrolladores, la creatividad clásica, pero jugando a un juego se puede ser creativo. Este es el primer paso. Estas son formas de crear música a través de videojuegos. El primero es Jam Session, que lo que hace es un simulador de guitarra. Bastante conseguido, de hecho, pero dicho por profesionales, no por mí, sino... Tú rasgas, es esta consola, esto es una pantalla táctil, tú rasgas aquí, que va sonando, y con esto vas poniendo los acordes. Y a la gente le está gustando mucho, entonces puedes crear tus propias canciones. Es muy sencillo, pero vamos, bastante bien realizado. El de la derecha es un juego que yo creo que es el juego... A mí es el juego que más me gusta de todos, los que he probado, y es una maravilla. Se llama Electroplacton, y el Electroplacton lo que tiene de especial es que también es generación de música, pero la diferencia es que es a través de medios mucho más visuales, o sea, no es un simulador de... sino que vas creando a través de... es como utilizar la vida artificial, o sea, bichitos y cosas así, para hacer música. Y sale una música bastante curiosa. De hecho, al final de la conferencia vamos a probarlo un poquito, para que vean lo que es el movimiento. Entonces, bueno, aquí tenemos una creatividad también bastante clásica, que es hacer música, o sea, que no hay duda de que es creativo, yo creo, si no hay nadie que lo contradiga, crear música es una situación creativa. Bueno, un paso más allá. Crear ciudades, urbanismo, arquitectura, porque también puedes crear edificios, o sea, esto también es un... Yo creo que es una forma creativa en la cual no solo tienes que ser creativo porque te dejan hacer una ciudad como tú quieres, no. Esa ciudad tiene que funcionar de verdad. O sea, que es una creatividad seria, por así llamarlo, porque la... bueno, funcionar de verdad, funcionar dentro del juego. O sea, no... si alguien se cree que es un urbanista por hacer jugar a estos juegos, pues... Bueno, en Madrid podría darse. O sea, porque las ideas que se tienen aquí sí que son bastante de videojuego. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, este es el Cáesar 3, que lo que haces es crear tu propia ciudad romana, y entonces a través de palacios haces... y todo afecta, claro, porque tú no creas la ciudad, sino que esa ciudad luego se supone que tiene que cumplir, pues tiene que haber comisarías, tiene que haber bomberos, tiene que haber agua, o sea, más allá de crear, pero también hay una parte muy importante que es estética. O sea, cuando estás jugando, también te gusta. Y el otro es Sin City, y es lo mismo, lo que pasa es que es una ciudad más actual, no es Cáesar, y se da igual, urbanismo, arquitectura, también se pueden pasar por aquí. Y de hecho hay tesis doctorales en arquitectura que utilizan esto, Sin City, porque sí que da cierta idea, bueno, y en muchos sitios se utiliza para explicar ciertas cosas en urbanismo. Otro paso más allá, la creación de avatares. La creación de avatares es algo que ya casi todos los juegos tienen, que es el avatar es tu representación dentro del juego, en el que tú juegas. Y esto parecerá una tontería, pero es que es una de las cosas más importantes que se han visto ahora. O sea, la gente le encanta pasarse horas creando su propio personaje, pero horas, horas reales. Y encima disfrutan mucho, y están creando su propio personaje, es una situación creativa. Eso se ve clarísimamente cuando una persona utiliza por primera vez la Wii de Nintendo, la nueva consola. O sea, es interactiva, puedes hacer todos los movimientos con la mano, te captura los movimientos, es una maravilla. O sea, tú pones la Wii y se pueden tirar tres horas haciendo los personajes, tres horas. Y les da igual el juego y les da igual todo, pero les gusta, pues que si te ponen más gordo, si te ponen más delgado, y la gente es que se parte de la risa. O sea, es que yo me he quedado sorprendido porque dicen, va, van a querer jugar enseguida. Todo el mundo quiere hacer su personaje porque también es un hecho. En todas las situaciones que utilizan simulación, una parte muy importante es sentirte representado por ellas. Y en la inmersión es aún más importante, ya sea tomando tu personaje como propio, una historia, o creando tu propio personaje para verte representado. Habitualmente se suele tender al principio a crearte a ti mismo, porque es lo obvio. Eso también pasa en los sim, crear tu propia familia. Eso yo creo que casi todo el mundo lo hace. Y luego ya se pasa a probar, que es una forma también de investigar los límites. Luego juegas con mujeres, es una forma también de crear tu, por así llamarlo, tu personalidad, la personalidad de las personas siempre está en cambio. Y los videojuegos han visto que es una forma muy buena de probar ciertas cosas. O sea, como ser una mujer, como ser un asesino, como es, hay muchas cosas que... Y sobre todo para los adultos, que se habla siempre de los niños y los videojuegos. El adulto es el que tiene más capacidad para aprender de la experiencia del videojuego, sobre todo con lo que tiene que ver con personalidad. Los sim. Los sim es que todo el mundo supongo que los conoce. Los sim creas tu propia familia y vives con ella. Pero esto también es muy creativo y sobre todo la importancia de los sim y de que haya aguantado tanto tiempo no es lo de crear tu propia familia, porque eso es al principio. Lo importante de los sim es el interiorismo y crear tu propia casa. La gente se puede pasar horas y días y días y días jugando los sim y olvidándose de su personaje, porque lo que le gusta es, voy a hacer una casa con una piscina interior y quiero poner unas paredes. Y eso es muy importante porque es que estamos tan necesitados de tener situaciones en las que podamos crear, ya sea porque crear una ciudad, eso son cosas que no podemos hacer, pero cambiar nuestra casa, eso sí lo podemos hacer, pero es que eso es rápido, económico. Claro, ¿quién tiene un palacio para meter debajo de una piscina? Pues de ahí es una forma simulada de tener ciertas cosas que no podrías tener. Entonces, aquí tenemos avatares, crear tu propia vida, porque en el fondo muchos de los videojuegos es crear tu propia vida. Entonces, aquí pasamos al siguiente paso y ya queda poco. Es los mundos abiertos, lo que se llamará mundo abierto, historia abierta, historia no lineal, en el que tú tienes a tu personaje y puedes hacer, tú tienes un plano, o sea, una limitación espacial y puedes hacer lo que quieras. El videojuego habitualmente suele marcar hacia dónde tienes que ir y todos los videojuegos lo hacen, de una forma más sutil o menos sutil. Pero sí que hay algunos videojuegos que te ayudan a poder hacer lo que creas oportuno. Entonces, esto empezó a hablarse mucho, sobre todo a partir del éxito del Grand Theft Auto. Grand Theft Auto es un lugar en el que estás en una ciudad y puedes hacer lo que quieras. Puedes robar coches, pero también puedes hacer una vida totalmente normal y pasear. Como ayer lo dijo él, que una de las principales formas de jugar al GTA es también vagabundear por el mundo con tu avatar. Y eso también pasa, claro, GTA es relativamente próximo, es muy nuevo. Pero esto ya viene de los juegos de rol, sobre todo los online, porque allí tú tienes a tu personaje y puedes hacer lo que quieras, puedes hacer cosas, pero sobre todo mucha parte de la gente que vive en ambientes online es porque tienen ahí su existencia y pueden ser lo que quieran. Entonces, ser lo que quieran es una forma creativa también. Pero esto viene mucho más atrás, que es que no se suele decir, pero es que los juegos de estrategia siempre han sido casi todos mundos abiertos. Civilization, pues tú tienes tu civilización y la llevas como quieres hacia los objetivos que tú quieras. Ese es el principal. Si quieres gobernar el mundo y acabar con todas las civilizaciones, lo puedes hacer. Pero si lo que quieres es tener relaciones diplomáticas, también lo puedes hacer. O también Total War, que es mucho más Total War, una cosa es civilizaciones y otra es guerra total, que es mucho más, pero tú también lo llevas, eliges desde el primer momento. Eliges tu propia aventura, por así llamarlo, tu propia vida y tu propio desarrollo. Entonces, bueno, esto está muy bien, pues son desarrollar videojuegos, crear historias, crear tu avatar, todo es crear, crear música, crear, crear, evidentemente, si creatividad es la potencialidad de crear, todo eso anterior es creativo, pero ¿y los demás? Ah, porque estamos hablando de ejemplos muy claros. Pero, ¿y los demás son creativos? O sea, ¿el videojuego en general es creativo? Sí, sí que lo es, si lo pensamos, que un videojuego en el fondo lo que es, además una de las definiciones de videojuego es un conjunto de decisiones interesantes. Entonces, todos los videojuegos, todos, desde el Pong, al Tetris, a lo que es Nintendo, fútbol, lo que quieras, se consta de un jugador, por lo menos, uno o más jugadores, aquí lo tenemos, un problema o reto, aquí este es muy claro, tu personaje mide 1,80m y al que tienes que eliminar mide 30m. Eso es un problema bastante grande. Tienes una serie de herramientas, habilidades, conocimientos y sobre todo lo que tienes es experiencia en otros videojuegos, porque el 90% de los problemas que te pone un videojuego es porque ya los has visto antes. Si no los has visto, pues es más complicado llevarlos a cabo. Y se lleva a una solución. Entonces, estás creando una solución a partir de un problema que no conoces, porque nadie hemos tenido en nuestra vida real un enfrentamiento contra una estatua griega de 30 metros. Entonces, se llega a esta solución que no se puede. Entonces, como he intentado explicar, que se puede compartir o no, los videojuegos en general son creativos, pero ¿por qué son creativos y qué lleva a serlo? Hay, tanto en la creatividad clásica como en lo que estoy proponiendo, siempre hay tres factores fundamentales para que una persona pueda ser creativa. El primero se llama talento, tanto clásicamente como desde mi punto de vista, que clásicamente se considera que hay gente que tiene talento para crear y otra gente que no la tiene. Bajo mi punto de vista no es que tenga talento, es predisposición, las ganas de ser o no ser creativos. Y eso viene muy influido por mucha parte de nuestra educación cercana. O sea, realmente no se puede tener pensamientos divergentes cuando todo lo que nos rodea está intentando llevarnos hacia pensamientos convergentes. Y nos castigan por ello. Si tienes pensamientos divergentes, castigo. Entonces, claro, una persona que haya tenido una forma de ser y que haya sido más divergente, pues será más. El segundo, motivación intrínseca. La gente más creadora, clásicamente, es aquella que creaba por el gusto de crear. Que la actividad le daba placer, no el resultado, sino la actividad. Entonces, de los videojuegos está claro que la gente juega porque le da placer jugar. Y hay muchas investigaciones que, de hecho, dicen que la gente juega a los videojuegos, independientemente del juego que sea, porque le gusta jugar. Puede jugar igual al FIFA que a otro cualquiera porque le gusta. Y no juega a aquellos que no le da placer. O sea, que sí que también se da esa condición. Se da la potencialidad. Y el último, que es realmente importante, es la falta de evaluación. Cuanto menos evaluación haya, más posible son los pensamientos y las acciones creativas. En los videojuegos, realmente, es que, sobre todo, la mayor parte de los videojuegos, estás tú con el ordenador. Y, y eso sí que está comprobado por todas las investigaciones, sobre todo en inteligencia artificial, las personas no sienten como un evaluador al ordenador, o sea, en absoluto. Entonces, también te permite hacer cosas que da igual, porque, ¿qué haces algo mal? Borrar. En la vida real es mucho más difícil hacer eso. O sea, si una persona es, o sea, finalidad en la vida real, en muchos aspectos, es raro. O sea, es, no eres original, eres rarito. Entonces, ser rarito está mal visto socialmente, sobre todo en el trabajo, etc. Entonces, vale, ahora diréis, bueno, esto está muy bien, pero nos ha soltado aquí un rollo de 40 minutos sobre la creatividad en los videojuegos, pero lo que he dicho al principio, todo esto es teórico. Ahora falta el usuario. ¿Alguien quiere salir a hacer una prueba de creatividad? Y si tú, que alguien salga, por favor, o ya. Y sobre todo que no haya jugado el electroplactón. Pues, hala, sal. Una chica. Sí, ahí, ahí, como los psicólogos buenos. Aquí, porque vamos a ver cómo juega. ¿Vale? Aquí vamos a verlo con la... No se ve muy bien, pero bueno. A ver. Bueno, esto es un poco sacudero, pero no hace falta porque sigue lo que quieran ser el buen. Bueno, esto es un poco sacudero. Bueno, esto es un poco sacudero, pero no hace falta porque sigue lo que quieran ser el buen. ¡Gracias! La persona, a través de lo que es la interacción, o sea, tocando lo que hay dentro de la pantalla, va cambiando el sonido que lo va guardando y entonces crea una situación muy creativa y crea un sonido. Entonces, realmente, como veis, va tocando a esos elementos y entonces esos sonidos, o sea, que tú tocas los cinco primeros, lo va a guardar y le suena entre ellos, ¿ves? Y entonces va haciendo su canción como el que viene. Realmente es una situación de calidad que ha tardado en ponerse exactamente tres segundos. Eso es imposible en ninguna otra situación. Un pintor en tres segundos no puede hacer, un músico no puede hacer una pieza musical en este tiempo. Y él, sin tener, espero, ni idea de este juego y no saber de música, que también lo espero, puede hacer sus propias creaciones. Otra cosa, después, es si son buenas o malas. Ahí yo no me meto. O sea, yo lo único que digo es que puede crear. Vamos a ver, para que veáis otro, porque hay varios. Claro, este diréis. Bueno, hay una música detrás. Eso es como un poco de trampa. Me vas a comprar una de esas. Voy a pedir una parte a Nintendo también. Mira, con esto, si quieres voy a probar. Ah, bueno, voy a probar. ¿Qué es el sonido? 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 El videojuego es la experiencia de jugar, por lo tanto implica la acción del jugador y cada acción que haga un videojugador es diferente, la narratividad es diferente. Si estas dos características hacen del videojuego la disciplina artística que ha cumplido la voluntad o la tímida voluntad expresada por las vanguardias artísticas de acabar con el autor por la vía de la democratización del proceso creativo. Es decir, en las vanguardias se había hablado mucho y posteriormente en la posmodernidad se ha hablado también, acabar con el autor creativo, acabar con el artista, acabar con el arte para que todos seamos artistas. Y esto también creo que dentro del mundo del videojuego todavía estamos en pañales, pero se está marcando un poco el camino y creo que esto podría ser así. Yo hacía esta reflexión, pero me estaba dejando en el tintero el otro fenómeno que también tú has apuntado y es el de los videojuegos de autor, es decir, artistas que realmente desarrollan videojuegos como obras de arte en el sentido más tradicional del término, donde básicamente lo que hay implícito allí es la propia personalidad y mundo interior de esa persona y básicamente ahí el jugador ya no es tanto un creador que está participando del proceso creativo, sino que de alguna manera aquí el videojuego, sino que de alguna manera aquí el videojuegador formaría pasar parte de los elementos que ha utilizado o que ha previsto ese artista. En fin, simplemente era este comentario un poco así mal estructurado, no sé qué piensas al respecto o qué piensan los demás. ¿Alguien quiere hablar sobre este tema antes de que conteste yo? ¿Alguna persona quiere intervenir? ¿Alguna persona quiere hablar sobre este tema para hacer un poco más participativo. Bueno, yo lo que creo es que no se ha acabado con el autor, sino que ahora hay más de un autor. Yo lo veo así y que un... bueno, lo acabamos de ver. Yo es que creo que al contrario de lo que se decía ayer, ayer se decía que los videojuegos de autor no existían. Es que si no hay un autor de un videojuego, tampoco existe el videojuego. Lo que pasa es que a lo mejor en vez de ser, ahora ya se ha pasado de personas concretas, a equipos. Tú sabes que Rockstar hace GTA, ahora es Rockstar, pero como ha habido muchos movimientos que eran conjuntos. Y por otro lado, yo creo que en todos los videojuegos el jugador es creador. Otra cosa es que le dejen crear más o menos. Pero bajo mi punto de vista es que si interactúa, crea. Porque los videojuegos, por mucho de expresión artística que sea, son potenciales. Y la potencialidad luego la transforma el jugador. O sea, un jugador puede pasarse un juego en tres horas o pasársela en ocho. Y la potencialidad de ese juego es muy distinta. Y eso también hay que... O sea, cuando se dice videojuego de autor, lo que se entiende es igual que el pintor que escribe sus... O sea, los juegos, pues eso, lo que decía ayer William Wright, son autores muy reconocidos. Pero yo creo que es que es normal. Y cuanto más gente participe, mejor para la creación. Yo creo, bajo mi punto de vista, vaya. No sé si he contestado. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Aportar algo también? Sí. Una pregunta sería si desde la aproximación que tú has hecho, una aproximación ya casi insoctiva a todo este tema, pues tú estimarías que, sobre todo en la situación, se me ocurre, en la situación de los avatares, habría un acercamiento de todo lo que es el fenómeno literario, literatura y el videojuego, en cuanto a situaciones estimulares que permitan después generar muchísimas situaciones ya literarias, pero distintas, democratizadas, con más autores. Si te parece que ese fenómeno podría estar dándose, quizás, bueno, lo que hablabas de Mago de Oz o hablabas de… Y si eso te parece que tendría a generalizarse o, por lo menos, a amplificarse. Esa es una. Y la otra pregunta es que, bueno, que efectivamente, videojuegos supone más placer en la actividad que placer en el resultado, o por lo menos se subraya más el placer en la actividad que el resultado. Pero también lo que quería preguntarnos, y yo lo que quiero es tu opinión, ¿qué actividad? Pues porque, de alguna manera, es una actividad, pero es una actividad fundamentalmente mental y, si quieres, emocional, pero que deja fuera una parte importante de lo que serían las capacidades de acción del ser humano y que, por lo tanto, podría haber un fenómeno también ahí de perversión, ¿no?, de sustituir una realidad virtual que sustituya a una realidad real. La verdad que, sobre los tales y las historias, yo creo que es un hecho. Los videojuegos narran historias, pero, como vuelvo a decir, potenciales. O sea, cada persona crea su propia... O sea, no hay dos vivencias de juego iguales en ese sentido. O sea, cada persona... O sea, porque ya... Y enlazo con lo siguiente. La parte física es muy importante. O sea, aunque parece una tontería, pero una de las partes más importantes del videojuego es la usabilidad. Lo que se llama en Human-Computer Interaction usabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la forma tuya de transmitir lo que quieres dentro del juego sea lo más natural posible y de la forma más familiar posible. Y además, de hecho, la Wii lo que hace es implicarte físicamente totalmente. O sea, es que tú estás jugando al tenis y tienes que hacer así. Ya hemos saltado a otro nivel, pero es que siempre es físico. O sea, el ajedrez... Es que sería igual que el ajedrez. Incluso, vamos, yo creo que es una actividad muchísimo mayor que el ajedrez. Pero claro, ¿qué es jugar? Y sobre todo, o sea, yo creo que jugar es una actividad global de la persona. Tanto de emocional como física, como intelectual, como... En todos los sentidos. Porque en el fondo, jugar es una forma de simular situaciones que podrían pasar, aunque pueden ser más verídicas o no. Y es una forma de aprendizaje extendida en todos los seres vivos con capacidad de aprendizaje y de desarrollo. Y los videojuegos no son otra. Es que los videojuegos, o sea, entre jugar a indios y vaqueros en la calle y jugar a un videojuego, no hay diferencia. Lo que pasa es que unos están bien vistos y otros están mal vistos. Y ahora, en la actualidad, también hay que ver que la gente ha evolucionado y la técnica ha evolucionado. Y si los niños no juegan a los indios y vaqueros es porque se ha pasado de moda. Igual que los padres de esos niños, pues, jugaban a otra cosa y los padres de los padres de esos niños a lo mejor tenían que ordeñar y tampoco podían jugar mucho. No sé si he contestado muy bien a las preguntas, pero es que la vida es así. Como se podría resumir, los videojuegos son igual de buenos o de malos que cualquier otra forma de ocio. Porque, vamos, yo creo que incluso mejores que muchas formas de ocio que están mucho más permitidas y que los adultos que critican los videojuegos utilizan en exceso. Porque ver dónde estás corazón es una forma de ocio muy habitual y me parece que es muchísimo más destructiva por los valores que se dan que jugar un videojuego, por mucho que haya agresividad y todo eso. Pero, vamos, ya creo que ya es la hora. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.